Y un juglar es un artista ambulante, oficio que viene de la época medieval a ello se remonta. En Cuba ser juglar es motivo de persecución, como es el caso de Arsenio Peña, conocido por muchos en la isla como El Cieguito de Oro. Con la colaboración de Palenquevisión, Salvador Blanco preparó el siguiente reporte. Arsenio Peña, conocido como El Cieguito de Oro, es graduado como electricista industrial y recibe una pensión de 225 pesos al mes, en inglés, 9 dólares. Con ese dinero no puede mantener a su familia. El hecho de ser invidente no lo frenó. Le dijo adiós a Holguín y se fue para La Habana para ganarse el pan suyo de cada día como músico callejero. Aquí yo más o menos promedio 7 dólares, 8, bueno mínimo, ¿ves? Como mínimo, puedo tener un día más bonito, un día más bonito, como natural. Hay días de baja, hay días de alta. Créanlo o no, buscarse el sustento cantando en las calles de La Habana es ilegal, como también es el caso de Lázaro Rodríguez, el mariachi, que trata de sobrevivir clandestinamente. Yo me presento al Ministerio del Trabajo a la UNA, a sacar un permiso como cantante y no hay ningún decreto, no hay una ley que te diga que puedes sacar un permiso para cantar. Yo canto como cantante aficionado. Ambos son perseguidos por la policía. A mí me han cargado varias veces con todo esto para la unidad. En la policía de Mustardón, hice la apelación y no me la aceptaron y eso tengo todos los papeles guardados. El Cieguito de Oro fabrica sus propios muñecos y equipos. Me gustaba mucho hacer artesanía, me gustaban inventar caballos, mil cosas, yo sé hacer varias cosas. Inclusive perdí la vista y yo hago todo esto, porque parece que lo traigo en la sangre. Solo un pequeño grupo de músicos ha sido autorizado por la oficina del historiador de La Habana y la ONAT. A mi edad yo no cojo lucha, yo sigo mi rumbo cantando. Sobreviviendo. El día que ya no pueda seguir cantando, me veo obligado a tener que ir a seguridad social y solicitarle una chiquera. El día que ya no pueda, que esté imposibilitado. Salvador Blanco, Martín Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!